Hola a todos, continuamos entonces con el capítulo relacionado con las matrices. En este caso trataremos los determinantes, los autovalores y el concepto de autovectores. Empecemos con el efecto que tiene una matriz, es decir, un mapeo lineal, sobre líneas o sobre otros objetos. En este caso, subespacios de una dimensión. Para ello, consideremos un vector nulo U, que está en Rn, y una línea que pasa desde el origen a través de U. Esto es, tenemos el conjunto LU, definido por los X, tales que son el resultado de multiplicar el escalar por U. Con A, con alfa, el escalar, cualquier número real. Cuando A, cuando el mapeo lineal, es aplicado sobre un vector X, que está en Rn, perteneciente al conjunto LU, se transforma en un vector de salida Y. Tenemos que el vector Y es igual a A por X, que es igual a alfa por A por U. El efecto que tiene este mapeo lineal de A sobre el vector X, que pertenece al LU, es de la siguiente manera. Por un lado, rotar el punto por un ángulo determinado, θU. Y reducir o amplificar la longitud de X por un monto determinado, γU. Para conocer a cuánto equivale el valor por el cual se atenúa o se achica el vector y el ángulo de rotación, consideremos la longitud original del vector X, definido en términos de su norma pluriana. Así tendremos que la norma 2 de X es equivalente a el módulo de alfa por la norma 2 de U. Recordemos que X está definido como alfa por U. Si le aplicamos el mapeo lineal al vector X, lo que tendremos es A por X igual a Y. La norma 2 de Y está dada por la norma 2 de A por X igual al módulo de alfa por la norma 2 de A por U. Si tomamos este resultado y lo multiplicamos arriba y abajo por la norma 2 de U, lo que tendremos es γU por la norma 2 de X, en donde γU es la norma 2 de A por U sobre la norma 2 de U. Esta cantidad, este gama, representa la ganancia, es decir, cuánto se amplifica o cuánto se achica el vector en la dirección. De la misma manera, para encontrar el ángulo entre X y Y, recordemos que de la teoría del producto interno de vectores, tenemos que el coseno del ángulo entre dos vectores está dado por el producto interno entre ellos sobre el producto de sus normas euclidianas. Si reemplazamos el mapeo lineal Y, sabemos que es A por X, su transpuesta es X transpuesto por X transpuesto, y si sustituimos la ganancia gama U encontrada antes, lo que tendremos es que el coseno del ángulo está dado por U transpuesto, A transpuesto por U, gama U sobre la norma 2 al cuadrado. Ahora, a manera de ejemplo, consideremos una matriz A de 2 por 2, cuyos elementos son 1, 2, 0, 4, punto 6. Los puntos X a lo largo de la dirección de entrada U son mapeados a puntos Y igual a A por X, es decir, el mapeo lineal, que está a lo largo de la dirección de salida que forma un ángulo teta, es decir, el ángulo que está descrito entre estos dos vectores. Aquí tenemos U, que genera la dirección, X, que es el producto alfa por U, y Y, que es la salida del mapeo lineal. Cuando la norma 2 de X permanece constante en la dirección de U, el vector X describe los círculos que aparecen aquí en la fileta. Aquí estamos trabajando en el caso de que X tenga norma 2 igual a 1, y 1.3, y 2 respectivamente. Hay dos direcciones de entrada, es decir, dos vectores, U1 y U2, que son invariantes en su ángulo cuando se hace el mapeo lineal. Cuando el punto de entrada X está a lo largo de esta dirección, la salida Y también se va a encontrar a lo largo de la misma dirección, a pesar de la aplicación del mapeo de A. Estas direcciones invariantes específicas para este ejemplo son descritas por los vectores raíz de 2 sobre 2 y raíz de 2 sobre 13 multiplicado por el vector. La acción de A, es decir, el mapeo lineal sobre los puntos X a lo largo de la dirección invariante U, es en efecto muy sencilla. A actúa como una de multiplicación escalar a lo largo de esas líneas. Esto es, alfa por X, es decir, el mapeo lineal es simplemente un valor alfa, una constante multiplicada por el vector X. Como se puede observar aquí en la figura, en la dirección no hay, se deja como ejercicio escribir un script en MATLAB mostrando el efecto del mapeo lineal en R2, es decir, reproducir los resultados del ejemplo muestrado anteriormente, utilizando la matriz A igual a 1.2, .4, .6 y 1. Ahora, consideremos una matriz cuadrada de 2 por 2 genérica, A igual a 1.1, a 1.2, a 2.1 y a 2.2. El determinante de esta matriz es un número real definido como el producto A1.1, a 1.2 menos la diagonal A1.2, a 2.1. Suponga ahora que se aplica el mapeo lineal Y igual a A por X con esta matriz arbitraria, a un conjunto de cuatro vectores que definen los vértices de un cuadrado unitario en R2. Esto es, vectores que generan los puntos en 0, 0, 1, 0, 0, 1 y 1.2. Si aplicamos esta transformación de esta matriz genérica a estos cuatro vectores, tendremos el primer vector Y1 dado por 0, 0, el vector Y2, a 1, 2, 1, el vector Y3, a 1, 2, 2, 2 y el vector A4, la suma a 1, 1, 2, sobre a 2, 1, a 2, 2. Gráficamente, esto es equivalente a tener el cuadrado unitario, se aplica el mapeo lineal y sus modificaciones son equivalentes a los cuatro puntos representados aquí. Es decir, los puntos fueron mapeados a otra ubicación. En el caso del cuadrado original, su área es 1, lógicamente. En el caso de la versión transformada, es decir, el paralelograma obtenido, el área es equivalente a el módulo del determinante de la matriz que se utilizó como mapeo lineal. Ahora, podemos enunciar un conjunto de identidades o de propiedades que se cumplen para el caso de matrices cuadradas, escalares alfa en relación con los determinantes. Tenemos, por ejemplo, que el determinante de la matriz A es equivalente o es igual al determinante de la matriz A transpuesta. El determinante del producto AB es igual al determinante del producto BA, que es equivalente al determinante de la matriz A por el determinante de la matriz B. Si, en cambio, se quiere calcular el determinante de una constante alfa por la matriz A, este será igual a alfa a la n, es decir, el orden de la matriz, por el determinante de la matriz. Si, por ejemplo, tenemos una matriz con estructura triangular superior, digamos, X igual a bloque X1, 1, X1, 2, 0, X2, 2, el determinante de esta matriz va a ser equivalente al determinante de la primera componente X1 por el determinante de la componente X2, 2. Este resultado se cumple igual si fuera una matriz con estructura triangular inferior. Se deja como ejercicio verificar que estas propiedades de los determinantes efectivamente se satisfacen. Pasemos entonces a una propiedad fundamental de las matrices, que es la famosa inversa de una matriz. Entonces, si A es una matriz cuadrada de n por n, no singular, es decir, su determinante es nolulo, la matriz inversa A a la menos 1 es la única matriz tal que el producto A por A a la menos 1 es igual a A a la menos 1 por A y genera la matriz identidad. Si A y B son matrices cuadradas no singulares, entonces se cumple que la inversa de un producto A a la menos 1 es equivalente a el producto de los elementos en el orden contrario, caso similar al de la transpuesta. También, si A es una matriz cuadrada y no singular, entonces la inversa de la transpuesta de una matriz es equivalente a la transpuesta de la matriz inversa. Esto es, el orden de las operaciones de transposición e inversión es intercambiable. También se cumple que si yo tengo el determinante de A, este es idéntico al determinante de su transpuesta, que es igual a 1 sobre el determinante de la inversa de A. Una extensión interesante a las inversas es el concepto de sin inversa, es decir, inversas que son calculadas a matrices no cuadradas. O matrices cuadradas pero singulares. En este caso, uno puede definir una inversa generalizada, también llamada siendo inversa. Por ejemplo, M, es decir, el número de filas es mayor al número de columnas, entonces la inversa izquierda de A se dice que es equivalente a A inversa izquierda por A igual a la identidad. O caso contrario, si tengo más columnas que filas, entonces puedo obtener la identidad a través del cálculo de la matriz A por su inversa derecha. En general, la matriz A pseudoinversa es una pseudoinversa de A si el producto A por pseudoinversa por A es igual a la matriz original. Gracias.